que disponen y regulan situaciones de prevención y prestación de los servicios de justicia. En este sentido, la utilización de medios electrónicos ha jugado un papel primordial en el quehacer jurisdiccional, enfrentando la difícil situación que vivimos, ya que se ha logrado dar continuidad a los procesos judiciales con nuevos esquemas tecnológicos. Con un comprometido y decidido espíritu de servicio, los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia como máximo órgano del Poder Judicial del Estado tomaron determinaciones concisas y efectivas en beneficio de una justicia más cercana a la comunidad. No obstante, las dificultades sanitarias, manteniendo el distanciamiento social que establecen los protocolos, las magistradas y los magistrados realizaron sesiones plenarias de forma virtual y presencial.